Sí, generalmente tratamos de dar una introducción. Esta es la mesa del 26 de mayo del 2021. Tenemos cinco equipos postulando, este es el tercer equipo, con el tutor específicamente Mauro Cúfaro y nosotros, el resto de los tutores que tenemos postulaciones hoy es Ana Valderrama y yo personalmente. Así que cuando quieran podemos empezar. Bueno, ahí vamos a compartir pantalla. ¿Se escucha bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, fíjate que te queda una etiquetita ahí, ponle a ocultar. Bárbaro, ahí está. Bueno, estamos acá para presentar nuestro proyecto final de carrera, que se trata de un complejo estudiantil ubicado en el predio que la UNR tiene en Casilda. Y es un proyecto que trata de reestructurar el sector como un campus universitario. Bueno, Casilda es una ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes, que está ubicada al sur de la provincia de Santa Fe y es cabecera del departamento Caseros. Está aproximadamente a 70 kilómetros de Rosario y se encuentra ubicada en el valle de inundación del Arroyo Saladillo, lo que acá marcamos con rojo. Y como curso de agua más influyente tenemos el Arroyo Candelaria, que estaría cerca de nuestro sector. Está cerca de nuestro sector y está pasando por el Atramorban. Y este sector se encuentra en la llanura pampeana, y si bien es una llanura, tiene una leve inclinación hacia el sureste y también presenta altos y bajos en el terreno, como se marca acá, como marcamos acá en gris, que serían las curvitas de nive. O sea que sí, es una llanura, pero bueno, no es perfecta porque justamente presenta esta característica de microondulaciones. Este, por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un mapa de la hidrografía de la región pampeana, que sería la que tuvimos en cuenta a la hora de estudiar el suelo. Hicimos un estudio minucioso del clima, de los fenómenos, digamos, ambientales. Y bueno, lo que tomamos en cuenta como particularidad fue que presentaba un fenómeno de cumming, o chumming se llama, que es, bueno, estas ondulaciones que vemos acá, sería cortando la corteza terrestre, presenta áreas que están más deprimidas que otras, y este fenómeno como que se empieza como a acrecentar. Debido a fenómenos, por ejemplo, de inundación y anegamiento prolongado, que las partes más deprimidas tienden a escurrirse y a formar vertisoles, que, bueno, estos vertisoles son más característicos de otras áreas, pero que, bueno, se empieza a presentar, digamos, en nuestra región. Y las áreas que están más elevadas de tierra, es tierra más compacta, y tiende como a recibir más depósito de material de forma eólica. Entonces, como que esto se va a ir acrecentando con los años. Y, bueno, también es uno de los suelos más ricos del país, en cuanto a lo que es el humus, la tierra negra, o sea, entonces, la principal actividad que tenemos justamente en Casilda, es la actividad agropecuaria y también relacionada a los servicios que están relacionados al agro, o sea, en Casilda particularmente. Bueno, acá nosotros estuvimos viendo un plano de riesgo hídrico a 100 años, donde vimos que este fenómeno se acrecenta, y lo que está marcado en azul serían zonas inundables, y lo que tuvimos en cuenta, que este es nuestro sitio a intervenir, por eso es tan importante para nosotros estudiar esto. Entonces, acá, por ejemplo, vemos el canal, el Arroyo Candelaria, que está casi rebalsado, y otras partes de Casilda, que cada vez que llueve bastante, se inundan. Y esas áreas, por ejemplo, como las que se ven ahí en la foto, que tenemos áreas con depresión y con anegamiento, pueden tener, por ejemplo, un radio de 3 a 5 metros, y pueden llegar a tener hasta kilómetros. Entonces, en la foto aérea es donde ese fenómeno se hace más visible, porque el suelo presenta coloraciones de tonos distintos de verde, más oscuro, más claro, y son más fáciles también de identificar. Bueno, entonces, con Mayalén, se nos presentó un debate de pensar, ¿cómo hacíamos para construir en un sitio donde gran parte del año se nos iba a presentar estos anegamientos? Claro, que iba a ser un terreno anegable. ¿Y cómo? No derivar el problema hacia otro lado, sino hacerlo parte de nuestro proyecto. Bueno, y acá, bueno, estaríamos acercándonos a lo que es la planta urbana de Casilda, donde marcamos las áreas verdes principales, como parques municipales, plazas. El predio de la ONR, bueno, también presenta, digamos, dentro de su conjunto, una reserva natural, que es Florindo Donati, bueno, en donde hay muchísimas especies de árboles, y bueno, tienen una importancia de reserva biológica. Bueno, acá está marcado el Arroyo Candelaria, que bueno, que también es un elemento estructurante de la ciudad, y a tener en cuenta justamente por este tema del riesgo hídrico, y está cercano, digamos, a nuestro sector. Y además, Casilda también se posiciona como un polo tecnológico y educativo, y está contemplada dentro del plan de ciudades medias e intermedias que se propone, digamos, para la región, en donde Casilda sí sería una ciudad intermedia, no solamente por estar, digamos, entre Rosario y ser la conexión con otros pueblos, sino también porque los otros pueblos hacen uso de esta ciudad, que presenta oportunidades que los pueblos chicos no tienen, como por ejemplo, colegios con terminaciones técnicas, o sea, hay muchos colegios secundarios, otras instituciones también universitarias, terciarios. Y acá es donde vemos la falta de oferta en cuanto a vivienda para estudiantes. Claro, también, bueno, el hospital veterinario, o sea, como que hay muchas, digamos, ofertas de cosas, y que esa gente que viene también a hacer uso, o sea, tiene falencia, digamos, en lo que es la vivienda estudiantil, más que nada porque conocemos, y además porque hicimos una encuesta, en donde los chicos que vienen de afuera, que son la gran mayoría, no encuentran un precio adecuado para habitaciones, manifiestan que también tienen que trabajar durante una carrera que es larga, porque les lleva de 7 a 10 años. Entonces, por ahí lo que hacen es alquilarle un garage a una familia, que el garage, bueno, o sea, tiene un montón de falencias, o sea, tienen su cocinita ahí adentro, o por ahí, conjunto con la ropa, la cama, el lugar de estudio, o sea, es como que no, digamos, no supliría esas necesidades. O compartir varios de una casa, o sea, no hay ofertas. No hay déficit, directamente no hay, no hay, o sea, lo que estaría necesitando. Bueno, acá pusimos algunas imágenes para mostrar el sitio, este es el ingreso, sería entre la intersección de la ruta 33, el boulevard o videolagos, que para un lado te lleva al centro de la ciudad, y para el otro lado hay otra ruta provincial. Se convierte, claro, en la ruta provincial 26, ese camino. Estas son imágenes de la reserva natural que Mayelen nombraba antes, y estas imágenes de la facultad, bueno. Ese sería el suma actual que hay y el patio donde están los estudiantes reunidos. Bueno, el predio, si bien el predio de la Buena Renca Silda tiene unas 240 hectáreas, el sitio que decidimos utilizar son más o menos unas 5 hectáreas, que estarían marcadas por acá, y de esas 240 hectáreas donde comprenden que están todas las partes de la facultad, del hospital veterinario y todo, nosotros utilizaríamos solamente un 30%, que vendría a ser en la intersección de la ruta 33 y los videolagos, como dijimos antes, y es en este sector de claro en la arboleda que vemos acá. Y como dijimos antes, que bueno, que hay un déficit habitacional, también encontramos que el comedor que actualmente tiene la universidad no alcanza, es totalmente deficiente, no tiene, digamos, condiciones térmicas adecuadas, digamos, un galpón con mesas adentro. Entonces también tuvimos en cuenta a la hora de trazar un programa, porque a diferencia de los otros grupos que había cuando nosotros cursamos, era que el programa estaba propuesto por la cátedra, nosotras como estábamos en un sitio en donde lo elegimos nosotros por ser de ahí, el programa lo armamos nosotros en base a esas necesidades. Entonces consideramos tener un área de deportes, que tradicionalmente se usaba al lugar para eso, y bueno, el comedor universitario y la vivienda tanto para alumnos como para docentes que también vienen de afuera. La mayoría de los estudiantes de ciencias veterinarias provienen de otros lugares, no son oriundos de Casilda. Y bueno, después acá también generamos unos grafiquitos cuando empezamos a tratar, o sea, de acercarnos al lugar. Hicimos dos relevamientos durante periodos de lluvia para trabajar un poco cómo era la parte de la inunabilidad y la movilidad dentro del territorio. Acá, por ejemplo, estaría el hospital veterinario, la facultad, y cómo la gente atravesaba, o sea, por donde quería, todo el territorio cuando no llovía y estaba seco. Los puntitos naranjas estarían representando, digamos, esos caminos optados. Y después, en los periodos de lluvia, nos acercamos y empezamos a ver que las direcciones, digamos, empezaban a cambiar de cómo se movía la gente, se empezaban como a forzar, digamos, por algunos lugares. Inclusive, cuando no veíamos gente caminar por ahí, también notábamos que el pastito en algunos lugares estaba como mucho más ralo, más, como que es un camino que había sido usado, bastante transitado, más que otros. Y ahí nos dimos cuenta que las dos veces que visitamos en los periodos de lluvia, los charcos que se formaban, los manchones de agua, estaban ubicados en el mismo lugar. O sea, que también, comparándolo con estas curvas de nivel, eran los sectores más bajos del terreno. Esas curvitas que explicábamos antes del microrelieve. Claro, del microrelieve que presenta ya el terreno. O sea, vos lo ves y aparentemente, o sea, es una planicie, pero sin embargo, tiene esos bajos. Y bueno, lo que hicimos fue después, en la segunda vez que fuimos también, era medir con hilos y estaquitas estas manchas de agua y lo que sí vimos, porque fuimos, una vez que había llovido menos milímetros y la otra vez más cambió de milímetros, era que el lugar no cambiaba del bajo, pero sí cambiaba el tamaño de la mancha y la permanencia. Entonces, como que ahí pusimos, por ejemplo, cuánto estaría de anegado con hasta 50 milímetros, cuánto estaría anegado, por ejemplo, la mancha más clarita, hasta 250 milímetros, que fue lo que cayó en esa lluvia que fuimos nosotras. Igualmente, la zona tiene un promedio de 500 milímetros máximos de caída. Nosotras estuvimos estudiando las precipitaciones en 10 años en la zona y lo que vimos fue que antes la lluvia, esos 500 milímetros caían en 4 o 5 veces y ahora el fenómeno que se está dando es que es constante. Esos 500 milímetros caen en todo el año. Entonces, como que pensamos, vamos a tener este anegamiento gran parte del año. Y con respecto a la pregunta que nos hacíamos antes de cómo, qué haríamos para construir en terrenos anegados, decidimos esto, hacerlo parte de nuestro proyecto. Claro, como que tener, o sea, respetar los sitios en donde el agua se alojaba, porque también es un fenómeno que acrecienta la pérdida de permeabilidad de los suelos, es que también avanza cada vez más el suelo construido, o sea, para uso residencial, y cada vez tenemos menos áreas, digamos, de receptáculo de agua, o sea, de suelo natural absorbente. Entonces, bueno, este sería el terreno que nosotros tomamos, hacia este lado estaría la ruta 33, y hacia este lado estarían las instalaciones por las que la gente, y este es el camino existente que la gente pasa para llegar a estas instalaciones. Identificamos ese gran claro de entre los árboles, las manchas violetas representan los lugares en donde tenemos estos anegamientos, y bueno, con líneas grises tratamos de representar los caminos que la gente tomaba y que coincidían justamente con estas curvas de nivel, lo que ya nos fue sugiriendo como gestos de curvas en planta. Y también lo que notamos que como comparte, tiene esa singularidad que comparte con el colegio agrotécnico el mismo predio, tratamos como de empezar a separar lo que era la circulación de la gente que ingresaba e iba hacia el colegio de la que ingresaba e iba a cursar los estudios superiores. Entonces, lo pensamos como una gran rampa elevada que pueda dividir esas dos circulaciones visualmente. O sea, vos por planta baja podés venir a la facultad, pero visualmente estarías separada de la circulación y el ingreso en planta baja hacia la escuela. Y bueno, y ahí planteamos más o menos el primer gesto, el primer zoning de las áreas, de las cosas que íbamos a necesitar. Decidimos dejar la parte deportiva como articulador entre la ciudad y la universidad, que era lo que antes se usaba en el sitio. Claro. Nosotras hemos ido mucho a usar ese lugar. Después eso se cerró. Nosotras hemos ido a picnic de la primavera, participamos en torneo de fútbol femenino. O sea, antes se hacía mucho, o sea, en el inconsciente colectivo de la ciudad de Casilda, eso está visto como un parque más. Lo que pasa es que ahora lo cerraron también por falta de mantenimiento, o sea, por otro tipo de problemas. Y nosotros queremos recuperar ese vínculo. Por eso la parte, digamos, más cercana a lo que es el frente urbano de la ciudad, queremos dejarla con ese tipo de usos. Y después, bueno, los dormitorios y las otras instalaciones irían abrazando esas áreas que... Todos los otros usos compartidos. Bueno, acá nos vamos acercando más un poco a la propuesta y vemos estas curvas y la relación con la arboleda del lugar. Bueno, esta sería la propuesta que hicimos nosotros. Bueno, acá decíamos la parte deportiva vinculada con la ciudad. Las canchas de bocha de fútbol. El edificio para vivienda para docentes. Los dormitorios para estudiantes en planta alta. El comedor universitario. La biblioteca, habitaciones para estudiantes en planta baja. La parte de administración y vestuarios para equipar la parte de cortiva. Estacionamiento. Y como acá tenemos la parte de la cocina del comedor, la parte de servicios para el ingreso de proveedores. Bueno, y esta sería la implantación dentro del tejido urbano. Y, bueno, esto es un montaje de cómo quedarían los caminos. Y lo que quisimos mantener todo el tiempo es esa libertad que tenía la gente por ahí de elegir este o este otro camino, mantenerlo, pero sí articularlo dotándolo de equipamiento urbano, o sea, que sea accesible, seguro. Digamos, como, que el proyecto sea un recorrido. Mientras el usuario vaya adentrándose en el proyecto, vaya descubriendo las singularidades. Bueno, acá está. Esta es también una planta más artística, digamos, así para que se diferencien bien las áreas de uso, digamos, abierto. Porque, como dijimos, o sea, del 13% que ocupábamos dentro de las 5 hectáreas elegidas entre edificio techado y circulaciones, lo que más mantuvimos fueron las áreas abiertas y circulaciones. Los ingresos los planteamos desde varios frentes. Este sería el ingreso principal que, digamos, que todo el mundo usa, pero también un ingreso secundario para mantener, digamos, lo que es la privacidad o otro tipo de ingreso vehicular, tanto para los docentes como para los proveedores del comedor. Otro ingreso viniendo desde la otra punta, pensando que a lo mejor, digamos, se pueden incluir garitas en un futuro en donde vengan de un lado o del otro los estudiantes en colectivo. Otro ingreso extra desde lo que sería el hospital veterinario, porque hay gente que también viene desde atrás del campo. O sea, lo que hicimos cruzar desde varios frentes. Y estas áreas que están como marcaditas en gris, serían las áreas que nosotros seguimos manteniendo como contenedor, digamos, de agua, pero ya delimitadas claramente. Estas serían unas, le llamamos nosotras, lagunas intermitentes. No van a estar todo el año. Claro, no van a estar todo el año inundados. O sea, cuando no llueve, eso se puede usar. Si vos querés ir a hacer un picnic, podés sentarte ahí. Y si no, digamos, cuando está inundado, eso ya no se usa. Pero lo importante es no derivar el agua hacia otro terreno, que es lo que muchas veces pasa en los campos linderos, que hacen canalizaciones ilegales. Y después ese agua llega al campo de al lado y al campo de al lado y así, hasta que llega y se acumula todo en otro pueblo. Bueno, este sería un render de ese ingreso, de este ingreso, visto desde acá. Acá queremos mostrar como el recorrido que hablábamos antes de este gesto. Claro, ya te va planteando como subir por acá o que tenés como que doblar para agarrar para este lado, digamos, y te va llamando la atención el comedor, que lo pensamos como un hito, como un punto de referencia que te llame la atención desde todos los puntos de vista que vos te encuentres del terreno, lo puedas ver siempre. Bueno, acabamos avanzando un poquito más con esa circulación diferenciada de la que hablábamos. Eso sí, manteniendo unos pasos transversales entre el camino que va a la escuela agrotécnica y el que va a la facultad de veterinaria. Para dar esta libertad de flujo que vimos que ya había en el lugar. Claro. Y bueno, acá sería como más visto de arriba, inclusive cuando la rampa termina, empieza a llegar a una terraza, que después se vuelve terraza verde a esta altura, donde estarían los dormitorios, en donde vos ya tenés un espacio de uso colectivo al aire libre. Bueno, vamos a desarrollar un poco lo que dividimos por plantas. En planta baja propusimos la parte del ZUNI, el equipamiento para el área deportiva. Con vestuarios. Con vestuarios, dormitorios en planta baja, la parte de la biblioteca, planta baja del comedor, la parte más pública de la vivienda para docentes, y la planta baja libre que se ve acá, es este sector que hablábamos del riesgo hídrico. Es el más cercano a la línea de riesgo hídrico. Entonces, claro, por eso también. Por eso no pusimos, acá se puede ver un render, pusimos equipamiento y no pusimos vivienda ahí. Claro, la isla levantamos, porque en el caso de que llega a pasar una lluvia histórica récord, y eso se inunde por estar situado en ese lugar, lo que hay abajo sean bicicleteros, locro, cosas secundarias, y la vivienda esté resguardada arriba. Y aparte, volvé a la planta si podés, en la, claro, lo que tienen las habitaciones de planta baja acá, es que estas son con núcleo sanitario compartido cada seis habitaciones. O sea, cada seis habitaciones hay un núcleo sanitario que incluye tipo vestuario, o sea, para cambiarse, bañarse, o sea, lo sanitario. Esto lo diseñamos antes del COVID, pero bueno, vimos que también era una oportunidad, porque esto podría estar separado en burbujas en el futuro, si se necesitara. Claro, o sea, como que separás a estudiantes por habitaciones y por burbujas. Y además también haría que es una opción más económica para los estudiantes de los primeros años, porque al tener el núcleo sanitario colectivo, digamos, tendría otro precio que la que tiene el núcleo, digamos, privado. Bueno, acá vemos una imagen del equipamiento para la parte deportiva, y en la planta alta lo que propusimos fueron estos dormitorios, que están arriba de esa planta baja libre, que estaba cerca del riesgo hídrico, la planta alta del comedor y vivienda para docentes. Claro, estaría la parte más privada de la vivienda de docentes. Y esto está al mismo nivel que toda esta terraza verde que llega de la rampa desde el ingreso principal. Y esas son las habitaciones de planta alta que tienen el núcleo sanitario privado. Acá vemos otro render de esta terraza verde y la vista de los dormitorios de planta alta. Claro, de fondo. Y, además, en esa terraza verde, bueno, se puede utilizar de manera flexible porque lo que hicimos es también proponer esos sitios en donde se pueden poner gaseos, o sea, se puede adaptar para otros usos, reuniones al aire libre, sin perder, o sea, ya que vamos a usar en planta baja ese espacio, lo recuperamos arriba también para uso público. Bueno, el comedor. Bueno, y vamos a desarrollar primero la parte del comedor, como el edificio, digamos, que para nosotras fue como el centro, el corazón, digamos, lo más importante, una de las cosas más importantes del proyecto. Y, bueno, primero queríamos decir que no lo pensamos solamente para que sea un comedor que atienda, digamos, solamente a los estudiantes de veterinaria, sino que también pueda ser para los chicos de la agrotecnica. O para otras instituciones. O para otras instituciones de la ciudad. Claro, que puedan acceder también a un menú económico, variado y saludable. O sea, que hablamos de que Casilda era un polo educativo de la región, bueno, es un comedor que proveía a todos. Y, bueno, pasamos por una etapa también de experimentación cuando estábamos proyectándolo, porque por un lado, en lo que es en la planta, voy a volver acá un poquito a la planta, el área que nos quedaba acá, la forma, la delimitó un poco esa curva de nivel que era como un alto en el terreno, era un sitio más alto. Entonces, tomamos esa forma de planta primero como un condicionante, digamos, para desarrollar la forma. Y después también queríamos trabajar lo que era una gran cubierta, una gran luz, una gran luz que pueda, digamos, contener un espacio adentro con pocas interrupciones para poner más cantidad de mesas y por una cuestión también estética. Para nosotros también fue un desafío porque fue una experimentación en tres, o sea, con maqueta digital. Y pasamos por varios programas también, o sea, tuvimos que ver cuestiones estructurales. Y, bueno, lo que sí sabíamos era que la curva, que era algo que estaba muy presente ya desde la planta y en un montón de cosas cuando nos sentábamos a proyectar, dijimos, bueno, o sea, la cubierta tiene que tener esto de la curva. Y pensando en las curvas del microrelieve del suelo, que son curvas sinusoidales, si la mirábamos en planta, o sea, era una línea recta. Entonces, lo que quisimos fue deformar en la otra dirección también para lograr tener un eje paramétrico como si fuese una gran viga paramétrica. Acá se alcanza a ver un poquito mejor que este fue, digamos, nuestro primer eje para abrazar todo ese sector en planta que queríamos techar y a partir de este eje fue que cruzamos travesaños que van rotando a medida que se desarrollan en la longitud de esta viga, formando en esa rotación dos aleros que generan otro espacio tanto en hall como hacia adentro. Esos ejes, en las puntas de esos ejes, vuelven a ser tomados por otras vigas paramétricas, que acá estarían marcaditas en celeste, y hacia adentro desarrollamos un tipo de columna que nosotras llamamos árbol, que es en parte metálica y, bueno, el fuste sería como con hormigón armado, y en las exteriores, columnas inclinadas. O sea que siempre tomamos cargas inclinadas y las vamos derivando hacia un punto. Y después, el interior, o sea, de la nave, sería como un arco, como los galpones tradicionales que también hay en la zona. Las otras rendas que se... Bueno. Bueno, acá serían, hicimos un corte por arco, por tipo de arco, porque la sección, como eso es todo paramétrico, va variando metro a metro, hasta que al llegar atrás a la parte de los sanitarios se hace más chiquitito. Y, bueno, en estos renders se ve un poquito mejor el tema de las columnas inclinadas de exteriores, que tomarían toda la última viga exterior como un arco de contención, como suelen tenerlo las cúpulas, digamos, de esa manera viajarían las cargas. Acá están marcadas las interiores tipo árbol y acá esas exteriores. Y además, para lo que es el entrepiso, digamos, para dividir planta alta de planta baja, utilizamos el sistema que se llama tridilosa, que era para no tener, digamos, vigas, porque lo que calculamos con esas distancias, si eran vigas de hormigón armado, teníamos como... O sea, era muy ancha, entonces es un sistema constructivo que nos permitió como achicar el grosor de esas vigas. Porque es un sistema autocolaborante, son pirámides invertidas y una al lado de la otra. Bueno, y lo que hicimos con el comedor también queríamos que sea un gran generador de energía. Entonces, propusimos en el ala de abajo, poner paneles solares, que dan justamente al este y al oeste, y un sector donde acumular esta energía que después se distribuye en el casetonado que tenemos a lo largo del proyecto. Y también lo que quisimos hacer con respecto a lo del agua, que, bueno, le decimos nosotras entretener el agua con estas curvas, tratar de entretenerla lo más que podemos arriba y en unos embudos que vamos a mostrar que tenemos acá en el cortecito, bajarla y reutilizarla. Acá en la rampa de ingreso al comedor, en la parte de abajo, se ve acá en el plano, que sea una gran cisterna que almacene el agua y puede ser utilizada para riego o para estos albañales que usamos para limpiar las botas. Y en el otro sector de acumulación para servir las mochilas de los sanitarios, o sea, tratar de acumular el agua y no servirla en estos sectores que nosotros si llueve ya vamos a tener agua, digamos, tratarla y contenerla. Y además la forma paramétrica lo que te permite es que tenés más superficie en el mismo espacio lineal, entonces como que el agua estaría, digamos, entreteniéndose en esas superficies también. Y bueno, y lo del tema de limpiar las botas, queríamos decir también que los estudiantes de veterinaria suelen hacer mucho campo, le dicen, que es trabajo con animales como chanchos, vacas, meterse en el chiquero y siempre, digamos, salen con las botas muy llenas de barro, suciedad. Entonces colocamos estratégicamente, por ejemplo, en este caso sería como en un ingreso del comedor, porque este sería el ingreso desde la cancha y este sería un segundo ingreso principal. Pero también está este ingreso lateral que si vos venís con las botas sucias podés pasar por el costadito, llegar acá a este pedazo de jardín, digamos, que le quedó como adentro del comedor, utilizar las caimillas de servicio, limpiarte las botas y después ingresar también. Y esa tipo de cosas nos colocamos en todos lados. En todas las puertas de las habitaciones. Delante de las habitaciones, delante de la biblioteca, o sea, en lugares estratégicos, digamos, pensando como una facilidad que se podía llegar a dar. Después, bueno, también, o sea, lo que es la planta de comedor, la cocina se diseñó teniendo en cuenta, ¿cómo era el PFS de cocinas? Comedores para universidades argentinas. Bueno, en donde también te dice que tenés que tener sectorizado, por ejemplo, un área que es para aseo de personal, otra área de depósito, cocina fría, cocina caliente, no, perdón, está la cocina fría, cocina caliente, sector de armado despacho, también tener en cuenta que pueda entrar camiones, camiones, un ingreso vehicular adecuado, lo que es, bueno, la parte del salón y después planta alta, que también es un poquito más chiquito el salón arriba, con cafetería y la posibilidad también de independizarse durante la noche, por ejemplo, a lo mejor está funcionando a tope, pero a lo mejor a la noche pueden cerrar la parte de abajo y utilizar solamente la parte de arriba, ya que el acceso por planta alta se puede dar no solo por las escaleras, tanto interna como la que viene del patio, sino por la rampa exterior, o por toda la terraza que conecta con las habitaciones, que es un gesto continuo el que nosotros hacemos, desde el ingreso a la rampa que empieza a levantarse, toda la terraza por arriba, hasta llegar acá. O sea, que siempre quisimos mantener ese flujo constante de caminos. Lo de la galería de los... Ah, bueno, la galería que está hacia este lado es como un retiro para tener como un degrade... Un intermediario entre... Entre el adentro y el afuera, que no sea directamente, o sea, adentro, puerta, afuera... Porque tenemos las habitaciones de... De alta, alta, hacia ese lado. Entonces, como para ir mediando un poco lo que es... Entre lo más privado y lo más público. Después, a ver si pasamos... Bueno, acá... Hicimos bastante análisis de esta cubierta porque... Sí, era muy complicada, demostrada. O sea, en la maqueta estaba súper interesante, pero cuando la quisimos llevar a lo que es corte visto tradicional, o sea, se nos complicó. Acá hay detalles de la tridilosa y el corte en el otro sentido. Y se aprecia que en el interior también lo que tiene es eso de nave de galpón, en realidad, que también hay... Es representativo de la ciudad. De la zona, claro. Sí, de la zona. Bueno, y... Tres minutos, ¿cuánto? Tres minutos. Bueno, dale. Bueno, esto ya está. Vemos el comedor, está la entrada de la biblioteca, las cosas que decíamos para limpiarse las botas antes de ingresar. Empezamos con los dormitorios. Los dormitorios, vamos a hacerlo rapidito. Bueno, en el lado sur, en planta baja, tenemos los dormitorios que tienen sanitarios compartidos. Y... Nosotros le llamamos el jardín colgante. Pensamos en fachada y terraza verde. A esta parte que daría el comedor, le decimos jardines colgantes. Son marceteros de hormigón armado como una gran viga curva, los cuales hacen como una cortina forestal también, pero se apoyan sobre esculturas de hormigón armado. A ver si se ve mejor en el corte. Vamos a pasarlo. Esta sería la vista a esos dormitorios desde el patio del comedor. Acá en el corte se ve mejor. Acá hay unas esculturas de hormigón armado que pueden usarse como mesitas, banquitos... Donde disimulamos la bajada del agua, porque esa terraza verde lo que decidimos es utilizar pasturas autóctonas, pero lo que descubrimos con eso fue que necesitábamos drenaje. Sí, sí. Pero acá estaría... Perdón. Vamos a reordenar de nuevo porque lo dijimos al revés. La bajante para desagotar esta terraza verde, que las pasturas autóctonas no necesitan tanto anegamiento, la hacemos por este lado que hay un licenario, que ahora lo vamos a explicar. Lo que hay del jardín colgante de acá es que tenemos la bajada del agua para la limpieza de botas, que es que nombrábamos antes para que puedan hacerlo antes del ingreso a la habitación. Y el licenario estaría ubicado todo en la cara sur, porque nosotros cuando empezamos a hacer este proyecto estudiamos como los líquenes que empezamos a encontrar. Había tantos árboles, estaban llenos de líquenes, y empezamos a estudiar que era una forma de vida simbiótica entre un alga y un hongo. Y bueno, eso también configuraba ciertos colores en el paisaje, por ejemplo, la oxidación, los líquenes, los hongos, dan esas tonalidades verdosas y de óxido. Entonces propusimos que en esa fachada queríamos tener... Claro, es como una cortina virtual, en realidad, porque no está cerrado, vos lo podés atravesar por los costados, pero es como una segunda fachada, un muro cortina. Y abajo de esto también están las bandejas retardadoras de agua. Claro, ese muro cortina está formado por varillas roscadas, intercaladas por cañas de agua, que son cañas de bambú local, pueden ser tronquitos secos, en los cuales se posaría el líquen por tener en esta bandeja de retardo pluvial humedad disponible. Y a su vez, estas bandejas largarían de forma escalonada al suelo natural, el agua de lluvia. Y disimularíamos las bajadas de la terraza verde. Esta es la vista de atrás. Acá, bueno, como decíamos, el comedor siempre se... Comodito. Comodito se ve desde todos los puntos del predio. Bueno, acá tenemos otra plantita alta. Acá están las habitaciones de planta alta. Acá estaría una mediateca, hay una terraza. O sea, los espacios se van intercalando, espacios de uso colectivo entre los usos privados de las habitaciones para no tener toda la tirba. Las viviendas de planta alta pueden ser individuales y compartidas y lo que tienen, en diferencia de las de planta baja, son que tienen el baño privado. Después... Eso también otro pedazo de que pasa. Ahí está. Bueno, acá estaría en corte. Nosotros pensamos primero esta estructura como si fuese la de un árbol, en donde los pilotes serían las raíces y las columnas fuertes serían el tronco y toda la copa sería lo que se desarrolla la vida, digamos, del estudiante sobre. Y esto también lo tuvimos en cuenta porque estaba cerca de ese área de riesgo hídrico, donde hay que hacer un estudio de suelo y ver si, digamos, se puede, digamos, fundar, o sea, efectivamente. Bueno. Sí, esto es un detalle del escritorio, pero me gustaría más que si nos quedan 3 minutos que continuemos esto. Sí, lo de la luz, dale. Que hicimos un estudio de la luz natural y entonces elegimos, vimos los lugares, los momentos de más ocupación de los dormitorios, que son a la mañana temprano o a la tardecita, porque en el otro momento están en el campo o en el aula. Y que la ventana esté dispuesta con inclinación y altura suficiente para que esta luz caiga sobre el escritorio en esos momentos del día. Pero que aparte las vistas para no distraerse, o sea, te entra luz, pero está en un lugar que vos no te podés como distraer mirando el afuera. Bueno, y propusimos también una cubierta liviana en este sector, por si en el futuro esto quiere crecer. Quiere crecer, es más fácil retirarlo y seguir construyendo hacia arriba y que la base, digamos. Esto lo propusimos con estos pilotos y por lo del riesgo hídrico, nos hemos guardado y lo dijimos. Y, bueno, lo de la luz ya está. Bueno, serían, ah, bueno. Todo lo grafiti. Y lo único, y ya terminamos. La mayoría de la superficie, nosotros hicimos como experimentos de superponer imágenes y eso porque nos imaginábamos a los estudiantes interviniendo y realizando murales artísticos, porque en Casilda hay una cuestión cultural de tradición de que todas las escuelas eligen algún mural o en el centro de Casilda o de alguna institución para dejar mensajes, realizar este tipo de trabajos. Y hay un muralista famoso en Argentina. Claro, hay un referente del muralismo que, bueno, que hace todo este tipo de cosas y es algo que nos pareció que también podía suceder en todos estos lugares dejando, digamos, la huella. Y, bueno, no sé si... La reflexión. No, bueno, que como reflexión también, rapidito así lo decimos, es como que no creemos que el uso del ser humano debe estar superior, digamos, a los procesos sobre la naturaleza, como por ejemplo lo que sería que si hubiésemos aplanado el terreno y... Rellenado de pisonado. Rellenado, claro. Sino como incluir los fenómenos naturales y ambientales dentro, o sea, que no compitan con los usos humanos, sino como que estén de una forma... En equilibrio simbiótico como los de Wilken. Así que, bueno, muchas gracias y esperamos que nos gusten. Estos son todos nuestros gatitos. Sabemos que se había desconectado y no estábamos más acá. Bueno, felicitaciones. La verdad que es un proyecto... ¿Pueden dejar de compartir, chicas? Sí. Ah, porque hay gente, familiares y amigos. Pero, ¿quieren que nos reunamos a charlar o le hago un comentario? Le pregunto al resto de la comisión. No, no, sí, ya charlamos la nota. Bueno, sí, es un proyecto... Obviamente ustedes saben que a mí me toca improvisar después de cada presentación. O sea, la improvisación es algo positivo. Voy a ser coloquial, como fueron ustedes coloquiales. Y eso está muy bien porque generalmente uno le recomienda a los postulantes del final de carrera que lean todo para no cometer ningún error y que no se pasen el tiempo. Bueno, ustedes han hecho todo lo contrario, pero ha sido muy agradable, muy... Es decir, se ve que no han tenido que ponerse de acuerdo y ha salido todo muy bien. El proyecto es muy potente, me parece que... Yo no lo había visto terminado, acá me dice Mauro que hay algún material que lo han hecho más a último momento. O que no lo habían mostrado, no se lo habían mostrado a él. Bueno, estamos en una época complicada para que veamos todo lo que hay. Pero está muy bien. La verdad que es un proyecto... Una mezcla entre frescura y potencia arquitectónica. Está muy bien puesta en el lugar. Está... Está... Y tiene... Como todos los proyectos, en algún momento uno los tiene que terminar porque poder seguir meses y meses agregando, mejorando, mejorando. Pero bueno, esta idea de que... Y más en un proyecto de final de carrera, hay que terminarlo, ¿no es cierto? Por el bien de todo el mundo. Pero es un proyecto que tiene potencialidad, así que estamos muy conformes. Y el común acuerdo es un distinguido, un 9. Bueno. Así que... Felicitaciones, estamos muy conformes con este proyecto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos. Que disfruten del título. Bueno, gracias. Bueno. Cualquier cosa, estamos... Ya saben dónde estamos. Bueno. Prueba.